Estas imágenes se impactaron durante la tarde del lunes. Mientras se desarrollaba una marcha pacífica por las calles de Puerto Mono, una veintena de encapuchados rompieron las puertas del supermercado Unimark de calle Urmeneta ubicado en el Mall Paseo del Mar, sacando mercadería de todo tipo. Algo similar ocurrió durante la tarde en otro centro comercial de la ciudad, Mall Paseo Costanera. Aquí el local violentado fue la multitienda Ripley. Los antisociales ingresaron al primer nivel, específicamente al sector de la perfumería, donde extrajeron todo tipo de productos y generaron serios daños. Estos desmanes llevaron precisamente a que las autoridades decreten estado de emergencia para las comunas de Osorno y Puerto Mono, una decisión que no ha estado exenta de polémicas. Aparecieron saqueos en el día de hoy, la violencia en las ciudades de Osorno y Puerto Mono han aumentado. Nuestro compromiso es con la ciudadanía, la necesidad es protegerlos. Y por lo mismo, hoy se decreta el estado de emergencia para las comunas de Osorno y Puerto Mono. Con la finalidad de resguardar la seguridad y el orden público en las ciudades de Osorno y Puerto Mono, se ha terminado, en conjunto con el Gobierno regional, decretar para el 21 de octubre el toque de queda. La restricción horaria de tránsito vehicular y peatonal será desde las 22 horas del día de hoy hasta las 6 de la mañana del día 22 de octubre. Solo podrán movilizarse en esta franja horaria quienes cuenten con el respectivo salvoconducto, el cual podrá ser solicitado en cualquier comisaría de carabinero. Claro que a horas antes, miles de personas marcharon por las calles de la capital regional sin generar incidente alguno. Jóvenes y familias se plegaban de esta forma a las manifestaciones pacíficas que se organizaron en otros puntos del país. Claro que en algún momento en la columna se movió hasta calle Guillermo Gallardo, llegando hasta las cercanías del Liceo de Hombres, lo que representó una amenaza para el personal de carabineros quienes apostados a las afueras de la segunda comisaría procedieron a lanzar gases lacrimógenos y un tímido actuar del carro lanzaguas. Pasaron desde la costanera a la plaza de armas, calle Benavente, nuevamente la costanera, Salvador Allende, Lota y Urmeneta nuevamente, para afilar rumbo a la plaza de armas y allí realizar diferentes cánticos y proceder a mantenerse en esa zona todos sin inconvenientes. Durante la tarde eran más y más las personas que llegaban hasta el centro de la capital regional para participar en este segundo llamado que se tenía programado para las 17 horas. Muchos lo hicieron con lienzos y gritos para mostrar su malestar a quienes dicen no han sabido llevar la indignación que presenta un gran número de chilenos.